Dicen que los bonsai de la Moncloa ya están mucios, porque Felipe se va. Ya tiene todas las maletas preparada Carmen Romero, Dicen que ya tiene todas las cosas recorridas, y que ni una plaga era en el ropero. Va a entrar, mandillo a mi que va a entrar, El gallo un ese que es tan serio y tan feo, de que habla sin mover mi gote, Yo no he visto un tío más seco, te juro que al verlo la debe, Yo siempre me creo que está actuando. Atuando, 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 Mari Carmen y sus muñecos. A mi mandillo que la andra quiere poner toda Moncloa, Llenita de papel alba porque eres muy conservador, Y su mujer quiere llevarse a toda su familia entera. Dicen que el Ana Botella ha hecho sitio en la nevera. A su hijo el botellín, su puñate Tabri y su tío Sifo, La teófila Martínez, la ha sacado de la subebe, Se le ha dicho que tranquila, que si ganara el andar, Que en un despacho o en otro, seguro que se la perde. Que en un despacho o en otro, seguro que se la perde. Que en un despacho o en otro, seguro que se la perde. Que en un despacho o en otro, seguro que se la perde. Que en un despacho o en otro, seguro que se la perde.